Ay, la carita me dice, feliz cumpleaños, gracias Party fucking hard El video es basura pero el remix está bueno Es para reírse, no, bueno, en realidad Cumpleaños versión 1990 ¿Qué onda? Ya, a ver No, no, casi ¿Qué otro video? ¿Qué video te digan? Ya, sí, díganme chiquillos qué video ponemos, a ver Para reírnos, para reírnos un rato ¿Qué video ponemos? ¿Qué video ponemos? A ver, ¿cuántas personitas hay? 45 Le mando un saludito, saludos a Brasil Marcelo Santos Me dice que mande saluditos para la galera do Brasil Así que, besitos para todos ustedes Y a ver, cantemos algo ¿Qué puede ser? Voy a revisar mis videos, a ver cuál no tiene como... Para... Para... Que no me baneen el video Está súper complicado ahora, YouTube ¿Cuál pusiste? Ya había jabón en el lomo Se llama Initial Duke Initial Duke Dura poquito, ¿sí? Duke Como... Pato Pato Dura 14 segundos Y a ver, la Vale me recomendó un video Ahí va ¿Qué es eso? ¿Nani? A ver, ahí me pongamos algo Qué lindo Te dije que voy a ir Qué lindo Eso fue como, what? ¿Es el pato del Banco Estado? Págame, págame Pone Metal ¿Ah? En el mostrador Metal Metal Crab Con K Crab 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 Con B Ahí Sí, soli ¿Soli? ¿Metal, craft, soli? Sí, pone Life Ahí, cuchillo Ya Listo Nice Nice Listo Listo Ahí está Ahí está Ahí está La jaiba La jaiba La jaiba Es como más flaite Me está Me está dando hambre Tengo algo por aquí La torta de cumpleaños, please La torta, please Cumplí un año Sí, cumplo un año No Esta vela tiene dentro 30 velas Perdón por lo pobre Pero salí a comprarlo así como recién El cumpleaños pobre El cumpleaños pobre Aquí preguntan si la Bali es Fuyoshi Dice que sí Y aquí me están diciendo que ponga Si te ríes, pierdes Ya le hemos visto todo Ya le hemos visto todo Ya me importa Si te ríes, pierdes Ah, pero de nuevo no lo puse en Youtube Youtube Si te ríes, pierdes Nivel Dios Imposible Recopilación de los mejores videos Ese no lo he visto, parece La recopilación mejor, ¿o no? Esa tiene un millón Setecientos La que tengas más vista Sí, esa tiene más vista Y después esta solo pasa en Chile Y si te ríes, pierdes Nivel chileno Ese dice un temblor Ese dice la señora ¡Está temblando! Ya voy a poner ese Y a ver ¿Qué tal? Dat intro Dat intro Dat intro Oh, pero tú era mal la intro del video Oh, la música Ay, qué del mismo entonces Ahí está el albentro y la baby y la otra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Function désirée dans la base de données Et, eh, bah, par exemple, Tu peux vous montrer la fonction Que j'éroncistrée ce matin C'est la 2 Ah, ah ¿Puedes decir que es el otro? ¿Bien? ¿Tatóiba? ¡Nicca, nicca, ni! ¡Aquí tienes el corazón de mí, ¡Nicca, Nicca! ¿Puedes decir que es el otro? ¿Puedes decir que es el otro? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. ¡Oh! Que horrible, me llegó a adorar a mí. ¿Qué es eso, no? No. Ok. ¡Pullo de la chica! Ustedes quedaron obsoletos hace años. Respuesta ingeniosa. Tu madre. ¡No! Peque. ¡Pupe! 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 Mira... Oh... ¡A tomar por culo la bicicleta! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡EDI, EDI! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Porque el actor de tu! ¿Qué te están viendo? No sé. ¡Qué tierno! ¡Qué parábola! Pensó que había ganado y... ¿No le toman un calamar o qué ché? ¡Ay, él sí! ¡Ay, se desmayó! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! De que todo molió después, y está desmayado... ¡Se desmayó de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, despertó! Para que sea gourmet. son así de sensuales mis porotos mentira ahí está la suicida la música tenía muchos problemas, tenía muchas deudas la música la música la música la música la música no, tu enemigo mortal está en la radio la música la música la música la música el loco que tira así como para que la gente piense que son bombas la música 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 Igual lo he visto mejores Y ahí sí Alu Hakumar Hermosa de donde vives Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha Lisette se ha reído en todo Sí, ya pierde el tiro Ya soy buena para ir Ah, vale, también se río harto ¿Con cuál no río harto? Sí Con la cumbia ahí Y ya Ahora... ¡Ay, sí! Quería hacer eso No sé si se pueda No creo que se pueda ver In my heartbeat porque... Por copy, ¿cierto? Por copy Yo creo que no Quiero ver a Laval Él insiste mucho Métanse a mi fanpage Y envíenme... Saluditos Y los pongo aquí Envíenme audios Y los escuchamos ya Mi fanpage es esta Lisette Chan O Lisette, anímelo Y me envían A mi bandeja de entrada Me envían un mensaje Y me envían un audio O video Lo que quieran Y nos vemos ¿Cuántos somos? 45 A ver Viendo ahora Ahora 31 A ver, veamos A mi bandeja de entrada Sí, 30 personas mirando ahora Bien No Los que quieran mandar saluditos Pueden hacerlo No, es así como Tienen que hacerlo Pueden mandar saluditos Y así lo desean No, no es de que lo presuma Pasa que no lo sé usar Me dice Deja de presumir el explí No lo sé usar Entonces como que Se me va en collera Y lo aprieto Y la cuestión se me muestra Pasa que antes era más fácil Porque tenía una pantalla acá Entonces tenía El explíter ahí O el programa que sea Lo tenía ahí Y no tenía que estar cambiando Como switchando A cada rato Como ahora Ahora tengo una pura pantalla Soy pobre La otra se echó a perder Entonces por eso Igual me cuesta más ahora Son las 7 10 Ya A las 8 Ya tengo que Estar fuera Quieren que cante algo A ver ¿Qué puede ser? Voy a ir a mí ¿Por qué todo el mundo hace live a esta hora? ¿Ah? Es la hora del live ¿Sí? Parece que hay más gente Haciendo lives a esta hora Me llegan Pro notificaciones de live Es que día viene Igual a esta hora Es como La hora precisa Como para hacer live ¿Ya ve? ¿Ves la que tengo apagado eso? No En realidad Mis amigos son Shift y Control Y los números Aquí en el programa Ya voy a ver A buscar aquí ¿Por qué no se cambia? Ahí sí Voy a buscar las pistas A ver si YouTube No se enoja Voy a cantar una cancioncita glycá ¿Qué? Kindle ¿Qué? 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 ¿ino ¿Qué? Solo fuerte Si, si Se escucha bien No puedo cantar el Kiyomi Porque el Kiyomi tiene copyright Y el YouTube me lo va a banear Kimi no Nawa A mi también me gustó mucho Kimi no Nawa ¿Cierto Vale que nos gustó Kimi no Nawa? Si, pues mañana dejé Y a venir por mi casa a ver la película Y no me conté Si va a venir o no Con la Vale lloramos mucho Con esa película Yo sufrí No fue como llorar de Es como llorar de sufrimiento Si, así que Mi corazón Me desgarró el alma Si, si Yo lloré mucho Así como que se me desgarró el alma Con la que no lloré tanto Fue con Kouenokatachi Ya, a ver Allí va Aló Si, si, si Malmitas Caprichosa eres tú Muchas veces lo sé No te importan los demás Y quieres todo hacer A tu manera ¿Por qué te comportas así? Y como una ilusión Cuando de noche llegues a tu casa Y el alma sientas herida Cuenta conmigo amor Porque tú y yo Uno solo seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer El valor va a protegerte Mientras vivas aquí No sé cómo se habrá escuchado Espero que quede bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Tengo el Kiyomi Pero Si pongo la pista Se va A ver Algo más power Listo